¿Qué tal cómo están? Hace un par de días ustedes vieron ahí, ¿verdad? Una disputa que se dio fuera de un lugar, ya se los vamos a mostrar qué es lo que pasó, en donde se vio que esas personas estaban, bueno, agarrándose a golpes, haciendo deschongue fuera de un lugar, e incluso después se quedaron golpeando la puerta, golpeando transmisores de ahí, de este lugar. Así es que, bueno, no se hizo esperar la Fiscalía General de la República y rápidamente le dio, bueno, persecución y captura a esos involucrados, así es que se los vamos a mostrar por acá en ese preciso instante. Bueno, todos recuerdan quizás este momento, ¿verdad? Se los vamos a mostrar acá en pantalla. Esto es lo que quizás ustedes recuerdan, ¿verdad? Esto es lo que sucedió. Bueno, así era cómo se mostraba a ese momento en este lugar la pelea, ahí entre muchos que se encontraban, ¿verdad? Hombres, mujeres y, bueno, vamos a mostrarles por acá. No les puedo mostrar el video, pero me imagino que ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Ya vieron ese video. Así es que la Fiscalía, bueno, no se hizo esperar, ¿verdad? Así es que presentó requerimiento contra cuatro mujeres señaladas de generar disturbios frente a un establecimiento nocturno en la zona rosa. Allá se dio este encuentro, este, bueno, no es, es como deschongue, ¿verdad? Este es deschongue el que se armó por ahí, mis amigos, en la zona rosa, ¿verdad? En ese establecimiento nocturno. Las acusadas enfrentarán cargos por el delito de desórdenes públicos. Saludos, mi amigo Tony, saludos también ahí para Nelson Serrano, para Juan Aguilar, gracias. Gracias por estar ahí conectado. Bueno, acá algunas de las imágenes, ¿verdad? Se las vamos a mostrar por acá para que ustedes las puedan ver. Ahí están, miren. Ahí están estas mujeres las cuales presentó la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Para poderlas llevar ante la justicia, para que no anden haciendo ese tipo de actos ahí, ¿verdad? En la vía pública, mis amigos, porque eso fue fuera de ese establecimiento nocturno ahí en la zona rosa, deschongue total. Así es que se dieron a la tarea de encontrar a esas personas, las autoridades, y bueno, ya están, ¿verdad? Ya las toparon al palo morro y al cerco. Ahora, a ver en qué termina esta situación, ¿verdad? Aquí tienen algunas de las imágenes del momento en cual estaba sucediendo ese hecho. Que ustedes, como les digo, ya lo vieron, sin lugar a dudas, ¿verdad? O sea, ya lo vieron. Pero lo que no se habían dado cuenta era esto, ¿verdad? Que ya las autoridades ya tomaron cartas en el asunto y eso es lo que ha sucedido. Fiscalía presenta cargos contra mujeres que protagonizaron pelea frente a bares de la zona rosa en San Salvador. La Fiscalía General de la República presentó un requerimiento contra cuatro mujeres acusadas de protagonizar esos disturbios frente a un bar ahí en la zona rosa. Según las investigaciones, algunas de las involucradas se encontraban en estado de ebriedad al momento del incidente. La policía intervino para restaurar el orden en la zona, conocida por su actividad nocturna, luego de que el comportamiento de las acusadas generara alteraciones en la vía pública. Ahí tienen, por eso es que, bueno, procedieron a hacer esto las autoridades, ¿verdad? Porque no se puede continuar repitiendo. Durante el operativo se registró un intento de agresión hacia un equipo de prensa que cubría los hechos en el lugar. Las detenidas enfrentarán cargos por desórdenes públicos, un delito que contempla sanciones por afectar la tranquilidad y seguridad ciudadana. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener el orden en espacios públicos y garantizar la seguridad de los ciudadanos y los profesionales de los medios de comunicación. Bueno, para los que no vieron eso, ¿verdad?, con el medio de comunicación, acá está, miren, esto era, aquí está, este era el medio, estaba transmitiéndose a través de Noticiero El Salvador lo que estaba sucediendo y, bueno, este, hicieron esa, esa, intentaron agredir, ¿verdad?, a uno de los que estaba reportando esto. Bueno, vamos a ver, aquí está el momento en el cual se encontraba ya las autoridades. Esto lo recuerdan ahí los que vieron el video, ¿verdad?, que tenemos a dos que se habían quedado, los demás se fueron. Y estas porque las encontraron queriendo dañar ya la puerta y acá también golpeando esas, esa parte de las instalaciones, ¿verdad? ¿Qué onda? Gracias, Mario Santos, gracias, ya viniste, estás por acá. Gracias, Andor Ortiz, también, bendiciones. Así es que ahí está, mis amigos, esto es parte de esa información, ¿verdad?, la que les quería mostrar a ustedes, por lo cual a estas personas ya les tronó la cacerola, ¿verdad? Vamos a ver otra de las imágenes por acá. Vemos aquí, bueno, así van levantando porque ahí estaban, ¿verdad? Y queremos ver si está el momento exacto en el que están golpeando, pero la puerta, ¿verdad?, por acá es, me parece. No, aquí ya no aparece. Bueno, ahí está ese momento, mis amigos. También les quiero mostrar algo ya para aquellos los cuales están esperando la quema de pólvora en el territorio nacional porque ya llegó diciembre. Hasta allá ya se nos va a ir, o sea, de tanto que lo estábamos esperando que hasta allá se fue el segundo día de diciembre, mis amigos. Va volado todo esto, ¿verdad? Así es que miren, por acá ya tenemos las primeras ventas, ¿verdad? Ya está ahí, vendedores de productos alusivos a la Navidad. Han sido instalados sobre la Cuarta Calle Poniente. Ahí pueden ver ustedes, ¿verdad? Están sobre la Cuarta Calle Poniente. Ya listos para que puedan llegar y compren ustedes sus arreglos. Ahí, mis amigos, arreglos a las guías navideñas. Ahí están, miren, focos, guías de todo, ¿verdad? Excelente, ahí lo tienen. Aquí podemos ver, bastante surtido. Tienen los venaditos también si los quieren comprar, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se muestra por acá? Bueno, aquí está un video donde también se muestra, dice, venta de productos navideños en la Cuarta Calle Poniente. Vamos a ver por acá esto. Nos encontramos en la Cuarta Calle Poniente, en la capital, donde han sido autorizados los vendedores de productos alusivos a la temporada de Navidad y de fin de año. Bueno, ahí están viendo, ¿verdad? Este, las tomas referente a este lugar y todo lo que tienen, listos. Ahí, ahí para el nacimiento, ¿verdad? Ahí tienen para el nacimiento. Luego vemos las coronitas, las pascuas, estrellas, lunas, de todo, ¿verdad, mis amigos? Los adornos navideños, listos para que ustedes lleguen por venaditos también, las guías de todo tamaño. Hay también esas como que son, este, cascadas, ¿verdad? Ahora, estas guías. Así es que ahí podemos ver cómo ya se encuentra la población salvadoreña haciendo ya algunas compras tempranas, ¿verdad? Bueno, digo tempranas, aunque si no van, si ustedes no se deciden a ir, bueno, cuando decidan irse, ya pasó, ya pasó, mis amigos, porque esto es solo una pasada, como decía mi abuela, ¿verdad? Esto de la Navidad es más lo que se tarda en llegar, digamos, todos están a la expectativa y ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, y cuando llegan ni cuentas se dan, y ya pasó. Así es, se quemó, como la pólvora, ¿verdad? Así es que ya viene la quemazón de billete, ¿verdad? Eso decía mi abuela, que era esto, solo una quemazón de billete, decía. Bueno, quiero también invitarles, mis amigos, a que puedan hacerse acreedores de ese 20% en esta joyería La Central, la cual se encuentra en Nashville, Tennessee, pero que le hacen los envíos a cualquier parte de los Estados Unidos si ustedes compran algo ahí, ¿verdad? Los números de teléfono, ahí están. La dirección también, y bueno, tienen oro de 14 kilates, plata acero inoxidable y oro brasileño, reparaciones y más. Así es que, si ustedes quieren ser, bueno, aprovechar esa oferta del 20%, ahí está, mis amigos, aprovechenla. Así es, compre el anillo, compre los de compromiso, los de boda, lo que sea, y con 20% de descuento. Así es que, en lugar de que les suban los precios, con esto les van a bajar. Bueno, ahí está, ya no les quito más de su tiempo. Bendiciones, gracias a los que en verdad nos acompañaron y gracias a los que nos han aguantado también ahí, ¿verdad? Así es que, bendiciones, aprovechenlo como les dijimos por ahí anteriormente, aprovechenlo que son los últimos, son los últimos, mis amigos, aprovechenlo. Bueno, nos vemos, bendiciones, pasan lo mejor el resto de este día, lunes. Vámonos, DJ, con todos los poderes. Hasta la próxima.